Bueno, hasta lo que habíamos hecho viernes pasado, si cuentas no pagó, habíamos visto lo que necesitaba hacer un rebote, habíamos visto todo lo que cambiaba a una simple gráfica en donde una se ve decente y la otra se ve bastante falsa. ¿Cierto? ¿Qué nos pasa? Obviamente, ponerlas a frotar y hacerles las deformaciones correspondientes, que ahí es donde todo el mundo suele tener problemas porque suelen hacerlo por el lado más difícil y que nunca les va a funcionar. ¿Qué voy a hacer yo entonces? Quietas ya. Esta es la que está por defecto. Esta es la que tiene las gráficas tal cual salen de malla, ¿sí? Y esta es la que yo ya he retocado. ¿Se acuerdan que yo había retocado una de las gráficas y la otra no? Para ver la comparación. Esta es la que tiene retoque, esta es la que está por defecto. Como nos damos cuenta, una se ve medianamente creíble, la otra se ve bastante falsa. ¿Cierto? Pero sigo teniendo las dos para que comparen los cambios con una y otra. ¿Qué voy a hacer? Para poder ver que están rotando, porque si no, si las vemos en gris así yo las ponga a rotar no se van a dar cuenta si está rotando o no está rotando. ¿Cierto? Temporalmente y solamente para visualización y para que les ayude a ustedes a verlo mejor, a las pelotitas les voy a poner un material que se note que está rotando. ¿Si? Si no les quieren poner materiales no lo hagan. ¿Si? Yo lo voy a hacer es para que se den cuenta más fácilmente de la rotación que yo les voy a crear. Entonces les voy a poner un material para las pelotitas, por decir algo, un bling. Y les voy a poner un bling como si fuera una pelotita de playa con una rampa en el color que la voy a dejar sin interpolación en modo U y con unos colorcitos como para que la puedan ver rotando más fácilmente y más bonito. Como les digo, si no le quieren poner materiales no es problema. Esto lo estoy haciendo es para que les quede más fácil ver las pelotitas rotar. Ya que ahora se ven pelotitas como si fueran pelotitas de playa y si ya las pongo rotar pues ya se da cuenta uno si rotan o no. Pero pues, como les digo, si no les quieren poner colorcitos no es problema. O sea, actualmente si yo las reproduzco están rebotando pero nunca rotan. O sea, están haciendo el rebote pero tal cual. Entonces, comencemos a darles rotación a las pelotitas para que se vea más fácil. ¿Cómo voy a hacer yo la rotación? Bien, les hago antes de ponerme a hacer la rotación la pregunta. Porque como la vez pasada voy a hacer muchas preguntas. ¿Si? La rotación de una pelota que es soltada y que va cayendo desde reposo. ¿Si? Primer pregunta. ¿Hacia dónde comienza a rotar? Hacia la dirección que avanza, ¿cierto? Como lógico. No va a rotar en el sentido contrario. No va a rotar en el otro sentido. Entonces. Primer pregunta, casi que la contesté yo. Porque es demasiado evidente y demasiado obvio. La pregunta que yo hago. Cuando la pelota contacta con el suelo, la rotación se modifica o no. Cuando se estrella con el piso la rotación sigue igual de rápido, disminuye su velocidad de giro, aumenta su velocidad de giro. Cada contacto con el suelo, por lo general, disminuye la velocidad con la que guía o no. Si... ¿Cierto? ¿Hasta de todos vamos de acuerdo? Siguiente pregunta. Comienza a rotar rápido, suave o constante Comienza, desde que comienza La rotación comienza rápido, lento o constante Comienza rápido o lento ¿Por qué? Comienza lento porque si la bote desde el reposo Tiene que comenzar despacio A menos de que yo la hubiera botado con un velocidad O con algún giro inicial Comienza a rotar lento Cuando llega, va adquiriendo velocidad de rotación Pero cuando contacta, como ya lo dijimos Pierde velocidad de giro ¿Cierto? Entonces, según todo eso que acabo de decir de vos ¿Qué voy a hacer? En un principio las voy a dejar tal cual Como yo le puse fotograma clave a todo Tengo ya fotograma clave a las rotaciones Si no le han puesto fotograma clave a las rotaciones En el punto inicial Pónganle fotograma clave a las rotaciones Recuerden el atajo de teclado que es Shift-E ¿Cierto? Para solamente poner fotograma clave de lo que son rotaciones ¿Cierto? Entonces, en el punto alto Tengo un fotograma clave de rotaciones En donde todo está en cero ¿Cierto? Cuando llego al contacto Que sería este punto de acá Que es el fotograma clave de contacto ¿Cierto? Yo le voy a poner una cantidad de giros ¿Cuánto? Por ahora Para probar cómo se ve Porque todavía no sé si me funcione bien o no Voy a darle un giro completo ¿En qué eje es mi caso? ¿Cuál sería este eje en mi caso? Z Z Entonces, en el fotograma de contacto En el punto de contacto A la rotación Z en mi caso Le voy a poner, por ejemplo Un giro completo 360 grados Y voy a Sobre describir el fotograma clave Ya que obviamente lo modifique Para sobre describir el fotograma clave Vuelvo y hago un fotograma clave de las rotaciones O sea, me vuelvo y le pongo Shift E Y vuelvo y sobre escribo la rotación En este punto clave Con lo cual ahora desde el inicio Hasta acá Ha hecho un giro completo Que si lo vemos acá ¿Está saliendo bien? Está saliendo ¿Si está girando bien? ¿Está girando al revés o no? Entonces Si no está 160 Es Menos de 160 Vuelvo y sobre escribo Mi fotograma de rotación Reviso que ahora sí se está rotando En el sentido que es ¿Cierto? Y ahora ¿Cómo voy a comenzar a analizar esta gráfica? Para que esta quede igual De una vez también Como esta es la que viene por defecto Y esta es la que yo no voy a modificar Para que se den cuenta y compare Esta es la que tiene todo por defecto Esta es la que yo estoy modificando ¿Cierto? Actualmente Ambas giran ¿Cierto? Pero entonces Como esta es la que yo estoy modificando Veamos la gráfica De esta rotación Que yo acabo de hacer Es una rotación en el eje Z En mi caso Si no la ven Recuerden que con la Selección de Parámetros en el Hector gráficas Y la tecla F Hacen el Zoom Hacia la rotación Por ahora Solamente he hecho De este punto a este punto Esto que tengo aquí Es porque yo le había creado Un fotograma clave Pero este todavía está mal ¿Si? Este todavía sé que está mal Con lo cual este todavía no lo analice Analicemos solamente de aquí Hasta acá Como dijimos Comienza lento O sea Voy bien Pero cuando llega al suelo Llega lento o llega rápido La rotación Llega rápido Pero como sabemos Que tengo que hacer Después Un cambio En el siguiente rebote ¿Qué es lo que debo hacer primero? Para poder manipular Los manejadores De manera independiente ¿Cómo? ¿Qué es lo que debo hacer Para poder manejar Los manejadores Por independiente? Romper las conexiones Romper las tangentes ¿Cierto? Entonces Rompo mis tangentes Y ahora Puedo tomar Este que es el que he hecho Hasta ahora Y modificarlo Como les digo Este todavía No lo piensen No lo analicen Este todavía Está En veremos Entonces Si yo analizo Por ahora Lo que he hecho De la caída Que es hasta el frame 15 En mi caso ¿Cierto? Fíjense la diferencia De este que está Todo por defecto Y este Es el que he estado Tocando Y es el que he estado Manipulando Y es el que he estado Haciéndole Y deshaciéndole A las gráficas Si yo hago esta Fíjense Por ahora Lo que ha hecho ¿Si? Ahí se está viendo De pronto Demasiado rápido Para que lo veamos Un poco más Eh Suave Voy a ponerlo A la mitad de tiempo Para que se vea más Suave Pero Como se dan cuenta Esta tiene todo Por defecto Esta Que es la que ya He estado tocando La que ya He estado manipulando ¿Cierto? Le he hecho Lo siguiente Voy a quitar esto Que ya no lo quiero Recordemos Que cambios Tiene esto La Caída Es así La gráfica La que modificamos La vez pasada El avance ¿Se acuerdan Que lo habíamos Dejado hasta ahí? Y lo que acabo De hacer En esta clase Que es la rotación Que por ahora Como vuelvo Y les repito Este todavía Ignorenlo Solamente miren De este punto A este punto La rotación Comienza suave Pero cuando llega Al piso O al contacto Llega rápido ¿Cierto? Ahora ¿Por qué sigo diciendo Que este lo ignora? Porque para poder Hacerlo más Coherentemente Y más Lógicamente ¿Si? Y que quede más Lógico y bonito ¿Si? Si de este punto Alto Que es mi punto Inicial Hasta este punto De contacto Que es este Dice que la pelota Girara un giro Completo ¿Cierto? Hasta el punto Nuevamente Alto Que vendría siendo Lo que tenemos Hasta ahora acá ¿Habrá girado ¿Habrá girado ¿Cuánto? Si de este punto Alto Hasta el punto De contacto En el suelo Giró un giro Completo Los 360 grados Cuando vuelva Hasta arriba ¿Cuánto debería Haber girado? Ahí es donde viene Lo que les acabo De preguntar Antes de la clase ¿Gira? ¿El giro Se ve afectado Con el impacto Con el suelo? Disminuye O sea No puede girar Un giro Completo Tiene que girar Menos de un giro Completo ¿Cierto? Si lo pongo A girar Un giro Completo No estoy Haciendo Que pierda Que pierda Giro Con el impacto ¿Si queda Esa lógica? Entonces En este Punto Alto Si No puede Girar El giro Completo Que el giro Completo Serían 720 ¿Cierto? Podría dejarlo Por ejemplo En solo 700 Que No es el giro Completo ¿Cierto? Casi Completo Pero no es Completo ¿Cierto? Que es algo Medianamente Lógico Porque Perdió Giro Pero no Tanto Entonces En este Punto Alto Le voy a poner Por ejemplo Menos 700 Y voy a Sobre Escribir El fotograma Clave De rotación Recuerden Shift E Si Al ponerle Shift E El sobre Escribe La rotación Y fíjense Que Ahora si Me la cambio Me la mando Para aquí Atrás ¿Cierto? Ahora Pensemos Desde el Punto Perdón Desde el Punto De impacto Que ya Tenemos Acá Hasta la Parte Alta ¿Cierto? ¿Cómo Arranca El giro Desde el Contacto Hacia la Parte Alta Rápido Lento O Constante Desde que Contacto Con el Suelo Hasta que Volvió A estar Arriba El giro Como Inicia Rápido Lento O Constante ¿Por qué Una O por qué La Otra? No Contesten Con el Automático Activo Contesten Pensando O sea Arranca Rápido O Lento Arranca Rápido Cuando Llega Arriba Lento Porque La misma Gravedad Aparte De que Va Frenando La Caída Va Frenando El giro Entonces Llegó Aquí Arriba Que Esta La Parte De Arriba Cierto Esta La Parte Alta Llega Lento Vamos Bien Pero Como Dijimos Que Arranca Rápido Y Aquí Este Punto De Acá Está Arrancando Rápido O Está Arrancando Lento Está Arrancando Lento Con Definido Marcado Si Porque Llegó Rápido Y Salió Rápido Cierto Pero Actualmente Llegaba Rápido Y Salía Lento Y Llegaba Lento Que Como Malla Hace Todo Por Defecto Se Acuerda Pero Como Ya Lo Dijimos Debe Salir También Rápido Que Tanto Pues Eso Si Ya Lo Y Poner F Y El Les Maximiza Digamos Esos Dos Puntos Para Poder Ver El Cambio Pero Fíjense Este Punto De Contacto Como El Vértice Quedó Si No Quedó Suave Ni En La Entrada Ni En La Salida Cierto De Igual Forma El Análisis Continúa Hacia Todos Los Rebotes Se Acuerdan Que Tienen Que Ser Tres Rebotes Mínimo Si Pero Por Ahora Estoy Explicando Hasta El Premiso Hasta La Primera Parte Cierto Hasta Aquí Vamos Bien Si Lo Único Que He 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 y todo se dieron cuenta, pero me estaba rotando al revés, se veía como feo, dependiendo de cómo lo haya movido, dependiendo de cómo lo haya desplazado, puede volversele positivo o negativo, en mi caso se volvió negativo, puede darse el caso de que a usted se le devuelva positivo, eso fue porque a mí me tocó así, pero no hay una regla, porque si lo pongo positivo comienza a girarse al revés, entonces se ve como si estuviera en reversa, es cosa que no se ve nada lógico, hasta ahí vamos bien, cuando ustedes vayan a hacer el otro, la otra parte o el otro rebote, si aquí giró menos de un giro completo, y lo reduce a 20, a la siguiente parte reduzcanle por ejemplo a 40, para ir como teniendo el mismo incremento de desaceleración, y que les vaya quedando de pronto más fácil cuadrar las cosas, si yo le hubiera girado completo le hubiera puesto 720, le puse 700, o sea de aquí a acá, de 700 más 320, porque ya le estoy reduciendo los 40, ¿cierto? ¿cuánto les da? y ahí van haciendo como su matemática interna, si lo quieren hacer muy matemáticamente perfecto, pero al final uno se da cuenta que todo eso suelo cambia, ahora si voy a hacer lo que muchos decían, las deformaciones, que es donde todo el mundo suele tener problemas, ¿por qué? porque la gente que lo intenta hacer de primerazo, hace lo siguiente, que lo que yo voy a hacer es totalmente falso, lo que voy a hacer no se hace, ¿si? lo voy a hacer para que se den cuenta por qué no se hace, ¿si? para que se den cuenta por qué no se hace así, ¿qué es lo que hace normalmente la gente? hace las deformaciones manipulando las escalas, para generar como la deformación, no se hace así, se van a dar cuenta por qué, por lo siguiente, sabemos que en el punto alto la pelota está normal, cuando comienza a caer como que se alarga, cuando contacta como que se aplasta, ¿cierto? ¿qué es lo que hace toda la gente que no tiene este conocimiento? toma digamos un frame, uno o dos frames adelante, usa la escala, digamos, comienza a alargar el objeto, ¿cierto? crea un fotograma de escala, y de pronto, acá voy a copiar este valor, control C, y dos, dos de pronto antes del contacto, vuelven y mantienen el mismo valor, y hacen un fotograma de, ahí, de escala, y en el punto de contacto, lo que hacen es, lo aplastan, en este sentido, y crean otro fotograma de cambio, ¿cierto? ¿qué es lo que hace la gente? acá lo dejan quieto, acá lo comienzan a estirar, lo mantienen estirado acá, y aquí lo aplastan, pero se les está olvidando algo fundamental, la pelota va rotando, ¿cierto? con lo cual, si yo lo miro, está haciendo esto, ¿se ve lógico? por eso es que, no se hace así, no se hace la deformación a punta de escalas, hacer la rotación con las escalas, nunca les va a dar un resultado coherente, ya que la pelota va rotando, con lo cual ustedes, si la pelota va rotando, y lo manejan con escalas, la escala va a estar rotando, con lo cual no se les va a ver lógico, ¿cierto? ¿queda claro por qué no se hace así? entonces, ¿qué voy a hacer para hacerlo bien? lo voy a devolver hasta que estaba normalita, ¿si? la dejo otra vez, intacta, ya no se está deformando con las escalas, entonces, si no se hace con las escalas, ¿cómo se hace? espero que todavía se acuerden un poco, de las primeras clases que yo les di, de modelado, de algo que se llamaban, ¿cómo? en las primeras clases que yo les di de modelado, ¿qué fue de las primeras herramientas que les enseñé a usar? un deshuesito de curvas, los deformadores, ¿no se acuerdan de los deformadores? pues si se llaman deformadores es por ánimo, ¿qué es lo que quiero hacer? deformaciones, entonces, voy a usar los deformadores, pero esta vez los voy a usar para lo que están diseñados, para animación, ¿si? que a veces, que en ese entonces los usamos como herramientas de modelado, pero en este caso los voy a usar para lo que están diseñados, para animar, ¿qué voy a hacer entonces? a la pelotita, en el punto inicial, le voy a poner un deformador, que espero se acuerden de ellos, ¿se acuerdan de los deformadores no lineales? ¿se acuerdan de estos? ¿si? ¿se acuerdan que había uno que se llamaba igual que un principio básico de animación? squash ese es el número, a esta pelotita le pongo su squash, hasta aquí, nada del otro mundo, ¿qué pasa? ¿se acuerdan que los deformadores y el objeto deformado trabajan de manera independiente? ¿qué pasa? yo le puse un deformador a esto, pero el deformador queda estático, mientras la pelota se mueve, ¿qué necesito hacer entonces? no los voy a unir tan directamente, voy a copiar la animación que ya tengo, bien hecha, de la pelota, al deformador, ¿si? con una leve modificación, que es la que voy a hacer a continuación, ¿qué voy a hacer entonces? tomo el objeto que tiene la animación, ¿cuál es? la pelota, ¿cierto? ¿qué hago? todos los fotogramas que tengo con animación, que son todos estos, los copio, ¿cierto? ahora, ya los copié, selecciono ahora mi deformador, 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 ¿qué es? cuando se logra, ¿si? selecciono ahora el deformador, ¿cierto? en el punto de partida, que es el mismo de los dos, donde están alineados perfectamente, ¿cierto? me paro en ese fotograma, y lo, y le pego toda la animación de la pelota, al deformador, se la pego, ¡pum! ahora, ¿qué he logrado? que el deformador, haga exactamente lo que hace la pelota, ¿cierto? pero, ¿qué es lo que yo no necesito? que el deformador rote así, porque si no, también estoy haciendo nada, ¿cierto? una vez, le pego toda la animación de la pelota, al deformador, tomo las, rotaciones, que son las que están mal, ¿cierto? y las, limpio, las rompo, las desconecto, las, elimino, ¿se acuerdan? selecciono todos los parámetros de rotación, y, rompo sus conexiones, o sea, limpio las rotaciones, pero todo lo demás, sigue existiendo, o sea, todavía, sigue a la pelota, pero ya no va rotando, si se dan cuenta del cambio, ¿qué voy a hacer entonces, con, el deformador? el deformador tendrá una rotación, totalmente diferente, a la rotación de la pelota, porque la rotación del deformador, debe irse según, la forma de la caída, ¿cierto? pero la pelota va rotando, mucho más, rápido, entonces, voy a crearle ahora, su rotación independiente, al deformador, hasta ahí, queda claro lo que estoy intentando realizar, entonces, en el punto inicial, hago, shift E, para generar fotograma clave, solamente las rotaciones, en uno o dos frames adelante, uno o dos frames, comienzo ya, a ir rotando, mi deformador, más o menos en el sentido de, cómo va, cayendo, ¿cierto? creo otro fotograma de rotación, que este, lo voy a mantener, en esta misma posición, como de caída, ¿sí? como uno o dos cuadros, antes del impacto, ¿cierto? donde también, voy a volver a crear otro fotograma de rotación, para que en todo ese trayecto, quede como en esta misma rotación, ¿cierto? en el punto de impacto, lo voy a dejar neutro, en ceros, para que quede totalmente, alineado, creo otro fotograma de rotación, y cuando me voy para el otro lado, uno o dos, después del contacto, lo roto en el otro sentido, ¿cierto? fotograma de rotaciones, y uno o dos antes de, la parte más alta, mantengo esa rotación, y en el punto más alto, vuelve a estar, neutro, hasta ahí vamos, lógicos con lo que he hecho, ¿si? ¿qué es lo que se está haciendo ahora mi deformador? está como, alineándose según la caída, ¿si? pero todavía no ha hecho nada más, ¿o sí? pero hasta ahí vamos, ¿claros? ¿si? ¿qué hasta ahora ha hecho? hacerle una rotación totalmente independiente al deformador, pero todavía la pelotita sigue estando, perfectamente, es feliz, ¿cierto? ahora es donde viene la parte de, ahora sí, usar lo que es el deformador, porque hasta ahora lo que hemos hecho es, generarle su propia, rotación, ahora, me devuelvo nuevamente, en la parte alta, la pelotita debe estar, bonita, normal, entonces, ahora voy a desanimar, los parámetros propios del deformador, que son estos, ¿se acuerdan? ¿cuál es el que yo necesito animar? específicamente, el que se llama el factor, ¿se acuerdan que el factor es el que les hace esto? ¿si? en el punto alto, el factor debe estar en cero, porque la pelotita está, bonita, ¿cierto? entonces, ahora, solamente selecciono el que se llama factor, en el punto alto, y le doy un fotograma clave, solamente a él, ¿si? en este punto, donde ya el deformador comenzó a girar, ¿cierto? ¿cierto? ya puedo comenzar a manipular el factor, a quien me haga esto, esto, lo que yo quiera, ¿qué tan brusco lo quiero hacer? ¿o qué tan suave lo quiero hacer? eso ya depende, de qué pelotas estén animando, ¿cierto? en este caso, para que no se vea tan, tan feo, lo voy a dejar, un poco sutil, por ejemplo, en un punto uno, y en este punto, donde tengo fotograma clave, de la rotación del deformador, creo también, un fotograma clave, al deformador, al factor, del deformador, en el punto medio, entre este y este, más o menos, más o menos, un punto medio, entre estos dos, ¿cierto? lo puedo exagerar un poquito más, para que se vea un poco más, largo, ¿cierto? puedo volver a crear un fotograma clave aquí, en el punto cerca del contacto, lo voy a dejar otra vez, como estaba aquí al inicio, que era punto uno, o sea, en este, lo voy a volver a bajar a punto uno, y le vuelvo a crear un fotograma clave, y en el punto de contacto, el factor debe ser inverso, para que se, vuelva gordo, ¿cierto? entonces, ahora lo voy a aplastar, ¿qué tanto? como les digo, depende de, la pelota que estén haciendo, fíjense que si yo hago todos estos fotogramas, ahora, fíjense la caída como se ve, ¿pero por qué se logra ver así? con toda la rotación de la pelota en sí, porque el deformador tiene una rotación totalmente, independiente, y sigue todo el movimiento de la pelota, ¿cierto? obviamente, eso mismo, hacia la, de abajo hacia arriba, tendremos que hacer lo mismo, ¿cierto? entonces, si acá está, aplastado, acá, posiblemente, estará, comenzando a, a estirarse, en un punto medio entre este y este, lo voy a poner un poco más largo, ¿sí? en este, lo voy a, volver a comenzar a, reducir, y en el punto alto, debe estar nuevamente, neutro, ¿cierto? ahora, ahora, si yo mido esto, comienza a tener mucha más, naturalidad, y si se dan cuenta, la pelota está rotando, fíjense, que yo les puse un material, es para que se den cuenta, de que la pelotita, va rotando, ¿sí? pero la deformación, es totalmente, independiente, en rotación, a, la rotación, de la pelota, son totalmente, independientes, ¿quedó claro, todo el proceso, para el deformador? ahora, lo último, que me falta, por explicar, en esta clase, para ya ponernos, a que, comiencen a hacer sus pelotitas, ¿sí? es lo que se llama, limpiado de gráficas, ¿qué es, limpiar una gráfica? sabemos, que tenemos, tanto la pelota, como el deformador, para animaciones, ¿cierto? cosa, que deben tener en cuenta, que todavía, no he arreglado, las deformaciones, como comienzan, y como terminan, comienzan rápido, comienzan suave, eso todavía, no lo he arreglado, sí, eso también, toca arreglar, pero a lo que voy, con la limpieza de gráficas, es lo siguiente, voy a tomar solamente, la pelota, que he estado, manipulando, y trabajando, y molestando, ya que se dan cuenta, todo lo que, la otra pelota, todo lo feo, que se ve, en comparación a esta, ¿qué se llama, limpiar una gráfica, o limpiar gráficas? si yo tomo, por ejemplo, mi pelota, me doy cuenta, de que todo lo que yo veo, aquí en el editor, de gráficas, son animaciones existentes, pero por ejemplo, esta de visibilidad, si yo le doy F, está haciendo algún cambio, entonces, ¿qué se llama, limpiar gráficas? gráficas como esta, que no hacen absolutamente, nada, ¿cierto? yo puedo tomar, todos los fotogramas, de este punto, de esta de visibilidad, suprimirlos, sale de, el análisis, comienzo a limpiar, parámetros, dentro del channel box, miro este, pongo F, tiene animación, tiene implicación, si tuviera un punto, por acá en el medio, podría tomar de pronto, este punto en el medio, suprimirlo, para que quiera más fluida, supongamos, voy a hacerlo manualmente, que esto es en el X, supongamos que yo tuviera, una gráfica, por ejemplo, con este punto, aquí en el medio, si lo alcanzan a notar ahí, pero esta gráfica, yo le podría tomar, este punto, suprimirlo, y queda mucho más fluida, ¿cierto? esta gráfica, todos los puntos, son necesarios, en esta, pongo F, interesa para algo, tomo todos sus puntos, los puedo eliminar, sale de mi análisis, y comienzo a limpiar, mi editor de gráficas, miro el siguiente, hace algo, tomo todos sus puntos, sale, miro el siguiente, hace algo, ¿se puede eliminar este? no, ese fue el que arreglamos, ahorita con la rotación, ¿no se acuerdan? ¿qué pasa? si se lo elimina, se queda, como más natural, pero, ya la rotación, como que no se disminuye, como debería ser, más lógicamente, no se ve el cambio, de desaceleración en el giro, ¿sí? con lo cual, este es necesario, que parece, que se pudiera eliminar, pero no se puede, ¿sí? hay que tener obviamente, conciencia, de que está uno mirando, pero este entonces, ¿lo puedo eliminar o no? las de escala, ¿están haciendo algo? adiós, esta de escala, ¿hace algo? esta de escala, ¿hace algo? este de por acá, que es el squash, le pongo F, ¿hace algo? sí, pero, aquí es donde comienza, uno a pensar, si se puede o no limpiar, esto es el factor, este es el factor, de lo del squash, que acabamos de hacer, ¿se acuerdan? fíjense que, esta gráfica, ¿cómo me está quedando? se ve algo rara, ¿cierto? ¿qué puedo comenzar a hacer? pensar, como se ve más natural, podría, por ejemplo, tomar este, tomar estos dos, ¿sí? para que quede como más, fluida, y se vea más natural, entre más, fluidas, se vean, a veces, depende obviamente del caso, no es ley, pero, según lo que esté, uno animando, pero, en este caso, por ejemplo, si yo quito este, cambia mucho, o sea, se puede quitar, si yo quito este, cambia mucho, cambia algo, sí, alcanza a cambiar algo, no voy a decir que no, pero yo sé que lo puedo quitar, y tomar el manejador de este, y ajustarlo, ¿cierto? y puedo dejarle menos puntos, y solamente trabajar con los manejadores, ¿se acuerdan de eso? entonces, si ustedes ven que pueden quitar un punto, pero ven que cambia mucho, tranquilos, con los manejadores, que igual los pueden, como ya sabemos, romper, pueden, medianamente, volver a, conseguir algo, similar, pero con menos puntos de análisis, entre menos puntos tengan las gráficas, y no es broma, entre menos puntos, y más limpias tengan sus gráficas, menos va a pesar el archivo, más rápido va a ser el render, ¿si? ¿qué he limpiado hasta ahora? la pelota, ¿qué todavía no lo he limpiado? el deformador, todavía no lo he limpiado, ¿el deformador sigue teniendo cosas para limpiar o no? volvamos a comenzar, ¿la visibilidad se puede? chao, ¿esta se puede? en el deformador, el desplazamiento hacia adelante, se queda, ¿esta se le puede hacer algo? a esta, ¿se le puede hacer algo? chao, no hace mayor cosa, chao, este, ¿hace algo? chao, este, este de acá, ¿hace algo? si, este, tengan en cuenta que es la rotación del deformador, ¿si? en todo este trayecto de aquí hasta acá, está en la misma inclinación, porque es la caída, ¿si? y en todo este trayecto, está en el mismo, porque es la, de vuelta, pero por ejemplo, este se puede quitar, ¿cierto? cuando ya tengan un poco de práctica, ustedes se darán cuenta, que esto debe ir acelerado acá, y acelerado acá, pero eso ya es por análisis, y lógica, pero eso son cosas que les toca averiguar a ustedes, o sea, ¿cómo va? ¿cómo comienza la aceleración? ¿cómo reduce? ¿comienza suave? ¿comienza rápido? ¿comienza constante? las preguntas que siempre les he hecho, háganselas siempre, ¿cómo comienza la rotación? ¿cómo llega la rotación? esas preguntas, háganselas siempre, para analizar, ¿cómo debe ir la gráfica? ¿si? se dieron cuenta, que son las preguntas, que siempre les he hecho, ¿cierto? este de acá, ¿se puede eliminar? chao, este, chao, este, chao, el factor, ya lo modificamos, ¿cierto? este, que es el mismo factor, ya lo modificamos, ahora, ya con todo limpio, fíjense, todo lo que, a la pelota, se le eliminó, solamente nos interesaban estos tres, ¿si? al deformador, nos interesaban estos tres, y solamente el factor, pero una vez, limpias las gráficas, todo lo que no fue necesario, que otra vez en negro, ¿se se dan cuenta? eso es, lo que se deben acostumbrar, cuando anime, después de que anime, sea de cualquiera, de los sistemas que hagan, sea de manera manual, sea de manera automática, cuando hayan finalizado, sus animaciones, siempre acostúmbrense, revisar las gráficas, y limpiarlas lo mejor que puedan, vuelvo y repito, entre menos puntos de, fotogramas claves tengan, menos pesará el archivo, más rápido creará el render, ¿si? ¿claros? ¿alguna pregunta? entonces, o lo doy, como tema, creo que ya, cubrí lo que faltaba, para lo de las pelotas, ¿cierto? entonces, como ya saben del ejercicio, arranquen por favor, a hacer sus pelotitas, rebotando, ¿cómo dice que? ¿perdón? tomé, hazte cuenta en esta, le puse un fotograma clave, a todas las derrotaciones acá, en el contacto, le hice un giro completo, y le puse otro fotograma de rotación, ¿si? en el punto alto, volvió a girarla más aún, y le puse otro fotograma de rotación, y la voy, él va rotando, entre fotogramas, ¿si? así que por favor, arranquen a hacer sus pelotitas, repito, o digo una cosa, que no sé si ya he dicho, no necesito, que les pongan materiales, a las pelotitas, siempre y cuando sea evidente, cuál es cuál, ¿si? si alguno les quiere poner, colorcitos, como para diferenciarlas, más fácilmente, háganlo, si les quieren poner colores, totalmente sólidos, no hay problema, si quieren que la de básquet, sea anaranjada, que la de bolo, sea negra, que la de playa, sea que se llego azul, que la de tenis, sea verde, que la de bolo, que la de golf, sea blanca, ya con eso es bastante, evidente, cuál es cuál, ¿si? si les quieren poner materiales, o si son bastante claras, sus animaciones, y creen que no es necesario, ponerlas, no, no es necesario que los pongan, tengan en cuenta, la pelota de tenis, y la pelota de golf, son mucho más pequeñas, en diámetro, que las otras, ¿eso puede ser arreglando, los polos? no, trabajelas, sin, preocuparse por polos, ¿si? solamente por ahora, quiero que hagan, animación, ¿si? ¿sí? la pelota de